Llego con mi señora, nueve y media de la mañana en el hospital San Miguel de Puerto Iguazú, con un trabajo de parto normal. A mi mujer le entró el trabajo de parto nueve y media de la mañana. Rompió bolsa esa hora. Le tuvieron, hicieron una extracción de sangre. Llevaron al laboratorio, le tuvieron más de cuatro horas acostada en una camilla, con un estado fioral de más de 40 grados. Porque según ellos el embarazo era prematuro. Mi bebé salió perfecto, salió hermoso. Dejaron esperando a mi señora más de cuatro horas en una sala de espera. Rompió la bolsa, una y media de la tarde, nueve y media, a una y media son cuatro horas. Nueve y media, lo que la cuña recién, cuando recibe el análisis de sangre, decide trasladar a mi señora, sabiendo que la panza de mi mujer perdió todo el líquido amniótico. Yo no soy un profesional, pero eso sí. Que una vez que pierde todo el líquido amniótico, el bebé se ahoga. Porque yo estoy viajando para Posada, porque me voy a entrevistar con el ministro de Salud Pública. Después de cuatro horas y media, de pura bolida, yo subo a la ambulancia y la traslada. La traslada, sabiendo que el bebé no iba a llegar, que el viaje es de más de una hora. Que ella perdió todo el líquido amniótico. Mi señora hizo 15 kilómetros y empezó a gritar como un animal, señor. Ese bebé empezó a patear, ese bebé empezó a apujar, ese bebé empezó a buscar para salir. El doctor yendo a bordo de una unidad de traslado de alto riesgo, no fue capaz de atender un parto a bordo de una unidad, cuando una unidad de eco debe tener todo el material, todas las herramientas, todo el inventario para hacer un parto. Fallece mi mujer después, un día de agonía. Primero mato a mi bebé, entro al quirófano, le muestro a ella, le digo, Ani, hermoso tu bebé. El bebé nace muerto, me hacen pasar por el reconocimiento. Un bebé prematuro, uno se da cuenta. Un bebé formadito con todas las cosas, porque estaba totalmente formado, le conté los deditos. Un bebé, perfectamente hermoso, no vuelco para el lado río, Ani, hermoso era nuestro, Octavio. Hermoso. Me envían mis señores y me dicen, no importa, mono, porque todos me conocen por mono. No importa, mono, ya vamos a tener otro. Ani, no quiero tener otro, yo quiero que vos me recupere desde este momento. De empezar a hacer un reciclismo en frente, yo soy yo. Está consciente, hablando. Esa mujer que no sé quién es, pero que va a pagar en esta vida, porque Dios va a hacer justicia por su mano. Le puse un aparato y como si fuera una piñata le estaba juliando el vientre de mi mujer. Le sacó la placenta, le destruyó el útero, le reventó la matriz. Porque la autosia va a decir y va a dictaminar de qué fue la muerte de ella, por qué falleció, por qué se desangró. Cuando le pasaron a la sala de, después que la sacaron de la sala de parto, yo estaba totalmente inconsciente. No pude despedirme, no pude hablar con ella. Lo único que fue, esas fueron nuestras últimas palabras. Gracias.